Siento tener que ser yo la que venga a romper este buen rollo que se ha generalizado en las intervenciones, pero la verdad que tengo que empezar diciéndole, señor Guillén, que para esto hemos quedado, para la foto. La foto con la COE, la foto con el embajador de China, la foto esta mañana con el embajador de Corea del Sur, ayer la foto con el Partido Popular, para eso hemos quedado, para la foto. La verdad que apuntaba maneras, pero parece que no. Además, ustedes llevan unos meses que no distinguen entre el hacer y el decir, y entonces dicen muchas cosas, pero hacer hacéis más bien pocas. Y además lo que venden de estas reuniones es que van a seguir hablando, que como acuerdo está bien, pero me tendrán que reconocer que éxito, la verdad es que poco. Llevan mes y pico desaparecidos, yo me atrevería a decir que desde el 21 de mayo llevan desaparecidos y nos íbamos a ir en verano con la noticia de que igual se convocaban elecciones y ahora nos vamos con la noticia de que igual nos parece bien lo que les propone el Partido Popular. Así nos vamos como por todo lo alto en la acción de gobierno, ¿no? Nos quitan 92 millones en el presupuesto general, nos reducen el 18% en inversiones y hoy salimos tan contentos, porque ayer la reunión fue súper bien y la foto nos sentó en una mesa camilla, ambas partes sonriendo, y aquí paz y después gloria. Yo voy a salir un poco menos alegre. Y voy a ponerle algunas cosas que ustedes han vendido como éxitos y que lo venda el Partido Popular, pues yo lo entiendo, pero que se haga el Gobierno a defenderlo como éxito, la verdad es que me parece una tomadura de pelo. Venden como éxito que se reunirán dentro de un año, pero si vamos al Estatuto, el artículo 90.3 dice que una de las partes tiene derecho a convocar la reunión. Por lo tanto, les han vendido lo que ya ustedes tienen derecho a reconocer en el Estatuto, que es que pueden convocar la reunión, pero lo venden. Igual que venden que vamos a solucionar lo de la oferta pública de empleo, pero es que la oferta pública, el recurso, lo plantea el Partido Popular y ahora ellos mismos lo arreglan y ustedes lo venden como un éxito. Esto es un síndrome de Estocolmo en toda regla. Además, el Partido Popular se compromete, el Gobierno, a si eso ya iremos hablando de lo del 108. Que esto es algo así como cuando tú tienes un amigo pesado y no paras de decirte de qué dar y tú le dices ya si eso ya iremos hablando, ya te llamaré. Porque esta comisión que van a desarrollar en torno al 108 no tiene fechas, no tiene plazos, es un ya iremos hablando. Pues bueno, como reivindicación del Estatuto ya iremos hablando. Está súper bien como para salir a venderlo. Hablan de la Nacional 232. Y aquí sí que ya, de verdad, que ustedes salgan defendiendo el desdoble del tramo, que ya está presupuestado, que ya está comprometido, que ya está licitado y que se adjudicó en abril. Hombre, pues yo de verdad, ¿eh? O es que necesitan ustedes vender muchos logros o esto como mínimo, a mí me parece que no es digno ni tan siquiera de nombrarse porque ya estaba presupuestado. Y si por lo menos hubieran rascado algún millón, que hacen falta 50 y hay presupuestado 1,4, pero de dinero no se ha hablado en esta comisión. Porque es de mal gusto en un primer encuentro. Por eso seguimos teniendo 92 millones de euros menos que el año pasado y no se habla de dinero. Hablemos del trasvase, de este trasvase 2.0. Esto sí que me alegra. Y también vamos a recordar, porque en esta cámara hay que tener un poquito de memoria, porque en diciembre del año pasado salió el presidente de mi grupo parlamentario, Pablo Echenique, a hablar de este trasvase y del peligro de este trasvase. Y ustedes, en concreto el señor Lambán, que me apena que no esté aquí para escucharlo, dijo que el riesgo es conjurado. Nadie plantea ese trasvase y usted es un electoralista. Y ahora venimos a alarmarnos y a echarnos manos a la cabeza. Ustedes solo aciertan cuando rectifican. Y esto es alucinante. Solo aciertan cuando rectifican. Espero que en algún momento ustedes acierten también en rectificar con Yesa o acierten en rectificar con Vizcarrués, que para eso tienen a gente dentro de su gobierno que ya se lo está diciendo. No dicen nada, no consiguen nada de la central térmica de Andorra, no hablamos del futuro de las cuencas mineras, del FITE, ahí, siendo audaces. Porque en vez de conseguir algún millón más, conseguimos que no nos den sustos hasta 2020. Eso es propuesta audaz donde las hayas. Acordamos hasta 2020 el mismo dinero. Liberalización de la AP2. Ni se nombra. Acuerdo de Renfe. No llegamos a acuerdos. Y luego la estrella de la corona, la dependencia. Yo entiendo que ayer en la rueda de prensa que dieron ustedes algo tendrían que haber dicho de la dependencia. Y si no han llegado a un acuerdo, por lo menos contaros de lo que hablaron. Porque aquí no paran de decir que no pueden reducir las listas de espera por culpa de la financiación de Madrid. De eso no hablaron. O se hablaron, digan públicamente que el Partido Popular se negó y el Gobierno se negó a financiar la parte que le corresponde. Pero es mejor que de lo que no se llega a acuerdo no se hable. Aunque entre medio haya muchísima gente con necesidad en Aragón. Y, por último, y estos 30 segundos para hablar de otro tema que creo que también tendría que haber estado sobre la mesa y que no está, la violencia machista. Nosotros hicimos una propuesta para que hubiera escoltas para las mujeres que están en alto riesgo, siete en Aragón actualmente, y ustedes dijeron que necesitaban que fuera un acuerdo con el Gobierno central, porque era Policía Nacional. Pero ayer tienen la posibilidad de poder hablar de esto y esto, de nuevo, se les vuelve a olvidar. Es llamativo, señorías, que al final de lo que nos queda de la reunión de ayer solo sea la foto. Muchas gracias. Gracias, señora Díaz. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.